Para que vean una de las cosas que está pasando ahora en América Latina y es que el día de hoy o ayer, permanecer mucho en el poder tiene su pro y su contra, pero más su contra. O sea que iniciar y hacer una carrera política desde la presidencia y hacer las cosas bien por mucho tiempo, en cualquier momento se ha ido de las manos o ya el devenir del poder, de estar en el poder, tiene cambios o transformaciones hasta de los mismos funcionarios, el que dirige. Y eso lo digo por la actual crisis política que amaneció o está en estos últimos dos días en Bolivia. Con la decisión de este presidente, Evo Morales, de permanecer en la presidencia, valga la redundancia. El voto popular, según los resultados, sale electo, pero muchas instituciones, incluyendo la OEA, ¿verdad? Se hacen manifestaciones de que hubo fraude electoral y todos los demás. Pero lo más importante que yo quiero recalcar es el desgaste. Tenemos un presidente que estaba en Bolivia desde el 2006, o sea, desde el 2006 que llega a la presidencia. Esa, quizá ambición, uno no puede, pero prácticamente es la ambición porque no me... No, un buen líder político va a mover un líder como este que sale de las entrañas del pueblo, un indígena, un trabajador, un sindicalista que sale de las entrañas del pueblo, conoce el pueblo, es un líder. La capacidad y el valor del líder está en formar líderes que lo sustituyan. En Latinoamérica, desgraciadamente, eso no existe. Líder que suelta el poder, líder que deja de ser líder. ¿Ustedes fijaron en eso? Y por eso es el miedo de que tienen los líderes políticos de no estar en el poder. Y eso es un problema desde el punto de vista de la esencia política. ¿Qué quiere decir eso? Que los discursos, las transformaciones y las cosas que se pueden hacer en política no se van a hacer en base a crear un sistema político que lleve o avance a la ciudadanía hacia un mejor futuro. Sino el sistema político se ha centralizado simplemente en proselitismo. En subir al poder y mantenerse en el poder. Porque en Latinoamérica completa, menciono Bolivia porque es el caso más latente, más próximo que tenemos, pero nosotros tenemos República Dominicana. Los políticos, proselitismo para subir y proselitismo para seguir arriba. O sea, no hay una filosofía política, no hay una creación de una nacionalidad en donde la nación piense en la política como un método como un método para hacer cambios en la sociedad, para hacer cambios verdaderos, para darle continuidad a los cambios que se dan y todos los demás. Si no, hemos convertido solamente a una parte pequeña y muy pequeña que tiene la política, que es el proselitismo político. Ahí es que nos hemos quedado. Ahí es que nos hemos quedado porque subimos al poder e inmediatamente, como le he dicho en muchas, múltiples ocasiones, la droga más fuerte que existe, la más adictiva, por encima de la heroína, por encima de la cocaína, por encima de cualquier droga que usted se invente, se llama el poder. Con un solo sorbo, los individuos, los latinoamericanos, todos somos adictos al poder. Eso nos rejuvenece, eso nos da importancia, por eso tratamos de retenerlo a lo que cueste. Mira Bolivia cómo está, ya hoy Evo Morales anuncia su renuncia, la posibilidad de renuncia a la presidencia de Bolivia. Nuestra República Dominicana con un escenario político donde no existe partido actualmente. Actualmente en nuestro escenario político dominicano, no existe partido aún. Había, quedaba uno que era el PLD y ya se fragmentó mitad, mitad quizá, y quizá algo más. No como dice por ahí, te mito, como dice Reinaldo, que no es ni un 5 ni un 10, no, 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 no. No, el partido mayoritario, real de este país, el único partido que quedaba, se acaba de dividir. Y eso no, o sea, no ha pasado, todas estas cosas no han pasado porque ha habido un cambio en el sistema político, no, porque ha habido una revolución en el sistema político. No, lo que ha habido es un deseo, un deseo intestinal de subir o permanecer en el poder. Sin pensar en que tal como está la economía, sin pensar en los sociosadanos, sin pensar en nadie. Solamente ascender y permanecer en el poder. Mientras Latinoamérica, y principalmente en nuestro país, en el que vivimos y que nosotros hemos visto el desarrollo político de este país, y cómo han muerto todos los líderes de este país, y cómo la ausencia de un verdadero líder y la ausencia de un verdadero partido político que tenga el interés de avanzar este país, de ponerlo en el trayecto del sol, como diría el poeta, no tenemos esperanza. Porque el proselitismo, el ascenso y el permanecer en el poder, es la filosofía de los partidos políticos de Latinoamérica y, por ende, de nuestro país. Bueno, miren, el voto automatizado. La Junta Central Electoral y los diversos partidos políticos que accionan en el sistema, en la República Dominicana, ahora el debate es si se va a implementar el voto automatizado en las próximas elecciones, sea de febrero o de mayo, cuando se vaya a las elecciones presidenciales. Ese es un debate que está ahora en el tapete, y recuerden que la Junta Central Electoral en un momento dijo hace aproximadamente menos de un mes, donde decía que para utilizar el voto automatizado pues se necesitaba contar con la anuencia de todos los partidos políticos. Pues de hecho, en ese sentido, pues están divididos porque una gran mayoría de los partidos, cuando hablo de partidos me refiero a todo lo que está reconocido por la Junta Central Electoral, porque nosotros hablamos de partidos y que, usted habla, por ejemplo, de un partido que es del PUN, del PDI, usted cree que está hablando de partidos, pero ciertamente, y con todo el respeto que me merecen, hay que decir que son partidos porque están registrados en la Junta Central Electoral, que es el organismo, ¿verdad?, que rige lo que son los partidos en la República. Que distribuye el dinero. Son partidos. Ahora bien, esos partidos pequeños, sobre todo que son los que están en desacuerdo de que se utilice el voto automatizado, tal vez yo no soy un perito en materia de política, y mucho menos en materia electoral, pero yo pienso que se están perdiendo en los laureles. Entonces, ¿saben por qué? Porque usted lo que significa es que nosotros, que se retroceda en ese sentido y que se vuelva otra vez a votar con la papeleta, con la, ¿cómo se llama?, la boleta. La boleta. Que se diseña, ¿verdad?, y que volvamos nosotros con esa papeleta a votar en las elecciones como se han hecho en las anteriores. Entonces, ¿puede perjudicar, puede beneficiar o perjudicar a los partidos o en qué puede ayudar eso? Ustedes se han podido pensar, por ejemplo, los partidos pequeños. Pues yo quisiera que usted me dijera a mí, Gerald, ¿verdad?, que está atento siempre a eso. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el PBI. ¿Tendrá un delegado aquí en San Francisco de Macorís para estar en una mesa electoral donde se va a retroceder, que va a ser con la papeleta, con la boleta, para votar en las próximas elecciones? Entonces, el voto automatizado, sobre todo a esos partidos pequeños que no cuentan ni siquiera con un delegado en una de las 31 provincias que tiene este país, no tiene un delegado, ¿a quién es que le conviene? ¿El voto automatizado o la boleta que se utilizó en eventos anteriores? Entonces, yo entiendo que los partidos políticos, que en su gran mayoría, a los pequeños, porque aquí hay tres partidos políticos. PRM, PLD, ¿cuál es otro? ¿Hay más? No, no. Los reformistas, el PRD, eso cada quien por su lado. Porque yo me atrevería a decir que hasta el propio PRD se le hace difícil tener delegados en recintos electorales en este país. Bueno, de las 30 provincias, yo creo que como en dos o tres. Hay lugares en este país donde el PRD no lleva un delegado a un recinto electoral. Estamos hablando del PRD, de reformista ni se diga, que supuestamente tiene que el 3, 4, el 5% y por eso son partidos reconocidos todavía ante la Junta. Entonces, ese grupo de partiduchos, de minis empresas, registrados en la Junta Central Electoral, yo creo que es lo que más le conviene. Colmados electorales. Que se utilice el voto automatizado. Porque, como ustedes pueden ver, en el proceso que se utilizó, sobre todo en las elecciones pasadas, en las primarias, pues cómo fluyen las cosas. Y no necesitan, de manera obligatoria, supervisar a sus votantes. Bueno, de hecho, no necesitan de ninguna manera, porque no tienen a nadie. Entonces, la gran mayoría, cuánto, el 95% de los partidos que están registrando en la Junta, no logran, no logran llevar un delegado a una mesa electoral. Entonces, es a esos partiduchos que les conviene la implementación del voto automatizado. Porque esos partidos que se unen, que van unidos a otros partidos, hasta eso se ahorran. Porque entonces, automáticamente pasa el partido que se unen a ser el, es que lleva el delegado ante la mesa electoral. Porque no es capaz de tener un delegado. Entonces, hago esta reflexión, porque los partiduchos son los que muestran más interés, porque no se implemente el voto automatizado en las próximas elecciones que ya están aquí. ¿A quién es que le conviene? Que se implemente el voto automatizado a esos partiduchos que cobran ante la Junta Central Electoral. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla en este contacto diario en el día de hoy. Así que no le cambio y que en breve regresamos.